El día de hoy voy a contarles cuál es mi once ideal de los nacidos en la provincia de Guanacaste a continuación. Hoy volvemos a esta sección en el canal en la cual les voy a estar contando sobre mis once ideales de las siete provincias de Costa Rica, de los jugadores que nacieron en cada una de las siete provincias de Costa Rica. Ya hace dos semanas les di mi primer once ideal que fue de la provincia de San José y les voy a dejar por acá el video para que lo vayan a revisar cuando termine este video. Y antes de empezar primero les voy a recordar cuáles son los dos requisitos que deben tener los jugadores para incluirlos en este once ideal. El primero simplemente es que el jugador tiene que ser nacido en la provincia de ese once ideal, es decir, como el día de hoy todos los jugadores, los once tienen que haber nacido en Guanacaste y estar inscritos en el registro civil como cédula número 5. Y el segundo requisito es que son jugadores actuales, es decir, no es un once histórico sino de jugadores que aún están disputando, que no se han retirado y que actualmente disputan partidos con algún equipo en cualquier parte del mundo. Y vamos de una vez con el once ideal de Guanacaste. Lo primero que les voy a comentar es la formación, que va a ser un tradicional 4-4-2, con cuatro defensores, lo normal, la línea de cuatro defensores, luego cuatro mediocampistas y dos delanteros por delante. Y de una vez también les voy a comentar el primer jugador de este once ideal, el arquero, el que va a defender los palos del once ideal de Guanacaste, que es un futbolista que actualmente disputa partidos con Liga Deportiva La Juelense. A Donis Pineda, el arquero titular de Liga Deportiva La Juelense, que en realidad le ha estado yendo bastante bien con los manudos, está teniendo un muy buen torneo, también estaba Cambridge Eño, pero me parece que las actuaciones que ha tenido Cambridge Eño con el cuadro del Deportivo Zapriza recientemente no han sido muy buenas y creo que históricamente tampoco. Entonces me parece que aquí a Donis Pineda le gana la partida y se queda con la titularidad en este once ideal de Guanacaste. Ahora vamos con la línea de cuatro defensores, dos laterales y dos defensas centrales. El primero, el que me parece que no tiene discusión por la lateral derecha, Christian Gamboa, legionario actual futbolista del UFL Bochum de la segunda división en Alemania. Me parece que Christian Gamboa es el mejor lateral derecho del país y por ende, pues teníamos que ponerlo en esta lateral derecha. Creo que ahí no hay mucha discusión. Por la lateral izquierda, sin embargo, no encontré ni un solo lateral izquierdo natural que hubiera nacido en Guanacaste. Entonces tuve que improvisar con un futbolista que ha jugado como lateral derecho. Sin embargo, su posición natural no es esta, pero lo puse como lateral y lateral izquierdo, que sería Alan Guevara, actual futbolista de Liga Deportiva La Juelense, que me parece que puede desenvolverse bien por esa lateral, por su velocidad y porque, bueno, como les comenté, ya ha desarrollado en algunas oportunidades, ha jugado como lateral. Entonces, pues improvisé a Alan Guevara por la izquierda. Y en los dos defensores centrales, pues me parece que me pasa lo mismo que con el lateral izquierdo. Si encuentro a dos que son naturalmente defensas centrales, sin embargo, pues me parece que no son de los mejores que hay en el país. Son dos futbolistas del club esporte herediano, René Miranda y Christian Reyes. Fueron realmente los únicos que encontré, los únicos defensores centrales que encontré que nacieron en la provincia de Guanacaste. Entonces, pues los utilicé. En realidad son bastante sólidos, bastante buenos. No creo que sea una defensa muy sólida en realidad esta Guanacaste. Sin embargo, son los jugadores que encontré para esta línea defensiva de Guanacaste. Y ahora vamos con la línea de cuatro mediocampistas. Acá me parece que no tiene problemas Guanacaste. Realmente son cuatro futbolistas muy buenos, consolidados y naturales en sus puestos. Vamos a poner a dos como contenciones, digamos, un poco mixtos y a dos un poco más creativos por delante de esos dos contenciones. El primero, actual futbolista del club esporte herediano, José Mora, que también jugó en Grecia, que estuvo en la selección nacional hace unos meses y que tiene un futuro muy prometedor, no solo con el herediano, sino también con la selección de Costa Rica. Me parece que se ha ganado su puesto. Y entonces, pues, acá lo incluí en este once ideal de Guanacaste. A su lado, Juan Gabriel Bustos Golovio, exjugador del Deportivo Zapriza y también futbolista actual del club esporte herediano, que aunque realmente ha tenido sus altibajos en los últimos años, poco a poco se va consolidando en el medio campo del herediano y me parece que había que incluirlo en este once ideal de Guanacaste. Ahora, un poco más adelante, como creativo por el lado derecho, un futbolista, me parece indiscutible, que tenía que estar en este once ideal, Alan Cruz, futbolista del FC Cincinnati, de la MLS, que también tuvo su paso por el club esporte herediano, muchos heredianos en este medio campo y, bueno, también en la línea de la defensa. Alan Cruz, que me parece un futbolista indiscutible con la selección de Costa Rica, probablemente el mejor futbolista que tiene nuestro país en este momento luego de Keylor Navas. Entonces, me parece indiscutible que haya que poner a Alan Cruz en este once ideal. Y a la izquierda, el otro creativo, Freddy Álvarez, también futbolista del club esporte herediano, que me parece que en la liga no le dieron la oportunidad de desenvolverse de la mejor manera. En el herediano tampoco está teniendo tantas oportunidades, pero me parece que Freddy Álvarez, lo que había demostrado, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica hace unos años, en Perú también, es que tiene muchísimas condiciones y el físico para ser un creativo de gran nivel en Costa Rica. Lástima que ya no se le dio, porque me parece que ya está un poco adelantado en su edad para terminar de consolidarse, pero igual me parece un futbolista muy concreto, muy ideal para estar en este once de Guanacaste. Y finalmente vamos con la línea de los dos delanteros. Uno un poco improvisado, el otro sí es un delantero centro natural. El primero, el que les comento, que está un poco improvisado, también fue futbolista del club esporte herediano. Sin embargo, actualmente juega en el Columbus Crew de la MLS y es Luis Díaz. Me parece que por su velocidad es un futbolista que saca muchísima ventaja, que tiene una buena definición frente al marco y que lo ha demostrado en la MLS y que en el último amistoso que tuvo la selección de Costa Rica demostró que está para grandes cosas, que está para que lo sigan convocando y en la MLS, como les digo, le ha ido muy bien. Entonces me parece que aunque está un poco improvisado, porque él corre más la banda y no tal vez en el centro de la delantera, pues me parece que podría irle bien en esta posición del campo. Junto a Jairo Arrieta, futbolista de la Asociación Deportiva San Carlos, que aunque realmente no tiene muchísimo cariño en la afición de Costa Rica, porque como ha jugado en distintos equipos y de todos ha salido un poco mal, pues me parece que aún así Jairo Arrieta es un delantero letal, que aparece cuando se necesita que define esas que son, digamos, las fáciles, las que hay que meter. Jairo Arrieta siempre aparece un futbolista que tiene más de 100 goles en la primera división, entonces me parece indiscutible en esta delantera de Guanacaste. Y con esto cerramos los 11 futbolistas, ya está el once ideal de la provincia de Guanacaste. Pero igual como les comenté, hace dos semanas con el once ideal de San José, pues aunque hayan muy buenos futbolistas, tiene que haber alguien que los dirija. Y el entrenador que seleccioné para la provincia de Guanacaste fue Henry Duarte, actual director técnico de la selección de Nicaragua, nacido en Guanacaste. Acá tuve una pequeña disputa porque también estaba Luis Diego Arnaez, que también nació en Guanacaste. Sin embargo, me parece que los logros de Henry Duarte con un equipo como Nicaragua, el avance que le ha dado al fútbol nicaragüense, pues ha sido muy importante. Entonces, por ese mérito, por su trabajo, por su constancia, me parece que Henry Duarte es el ideal para dirigir a este once ideal guanacasteco. Y finalmente, como les comenté también en el once ideal de San José, que dejé por fuera algunos nombres de muchísimos futbolistas en San José, pues el caso no es el mismo en Guanacaste. Ya vieron que incluso tuve que improvisar algunos futbolistas para terminar el once, aunque sí dejé por fuera algunos, como Ken Briceño, que ya les comenté, en el arco y también como Félix Montoya y Cristian Martínez. Entonces, ahí están algunos de los nombres que dejé por fuera en este once ideal de Guanacaste. Pero quiero saber qué opinan ustedes, si hubieran metido alguno de estos, o si hay algún futbolista que no tome en cuenta que nació en Guanacaste y que ustedes lo incluirían en esta lista del once ideal guanacasteco. Todo eso quiero que me lo dejen en los comentarios. También de las demás provincias que aún no he hecho el once ideal, quiero que me comenten cuál quieren que haga ahora, cuál es el siguiente once ideal que quieren que haga para el canal. Entonces, me lo dejan en los comentarios. También me pueden dejar ideas para videos futuros, ya saben, de futbol tico, de concacá, de selecciones, de fútbol internacional. Todo eso me lo dejan en los comentarios. Si el video les gustó, quiero que dejen un like y se suscriban al canal para nunca perderse ninguno de mis videos. Salen todos los miércoles a las 11 de la mañana, hora de Costa Rica. Y nos vemos en la próxima.